Haciéndole un cambio de filtro de petróleo a un Hyundai Asen petrolero 1.6 año 2016. Punto 1 hay que retirar el elemento completo donde va el filtro de aire que es este que lleva solamente tres fijaciones las fijaciones si bien lo vamos a presentar ahí está yo ya lo saqué todo así el perno de acá, de acá y el de acá una vez sacado se desmonta de acá con una tuerquita se desmontó esto hacia atrás y se saca hacia el lado central y sale luego se retira la batería con una pura fijación que tiene, se saca la batería, lo negativo, positivo se saca la batería y queda el computador acá el computador tendría solamente tres fijaciones igual que el otro también tiene una fijación en el lado de acá tiene una fijación acá arriba que es una tuerca y tiene una fijación acá abajo que va el pernito a ver para ser más claro esa está estoy poniendo ahí ahí sí acá entonces esto va ahí este otro de aquí y el otro que viene siendo el de acá que va puesto ahí cierto esto se sacó y quedó el acceso al filtro el filtro está acá se desconectan las mangueras aquí uno presiona por atrás con un destornillo en la pleta y lo saca hacia atrás se puede ayudar con un destornillo ahora ahí y el de atrás lo mismo acá uno saca una tuerca otra tuerca desconecta acá este se presiona hacia abajo hacia abajo y se tira y salió acá al lado funciona este desde abajo se presiona desde abajo se tira hacia abajo un plástico que trae y se tira hacia atrás con las dos manos que hacerlo obviamente esto se mantiene en el lugar después se saca se presiona acá y se desconecta hacia arriba y hacia abajo porque esta es la conexión de abajo del filtro y esta es la conexión de arriba del filtro acá y ahí sale el filtro sale completo con toda la con toda el almazón luego uno destornilla con la mano la parte de abajo la destornilla con la mano y así también la parte de arriba tiene filtro obviamente o sea tiene petróleo el filtro obviamente así que ese se botaría y se pondría uno limpio dentro del filtro mismo para dejarlo con ubicarlo después con filtro después la instalación es lo mismo que hizo al sacarse así de simple se saca el filtro de petróleo y eso es todo así que para los que no quieren hacerlo por sí mismos pueden hacerlo yo no soy mecánico así que tienen ahí claridad de que es fácil hacer yo desconecté acá para poder trabajar mejor este conector que va al al líquido de freno los conecté pero es tan simple como presionar el alambrecito sale hacia atrás y luego se ubica de la misma forma así que eso es todo amigos vamos a ver